Un viejito, muy viejito, mandaba una niñita suelta, con hambre. Y el viejito le dio al ojo, ¿no? Y aceptó porque tenía hambre. No, no, vení para acá. Vení a estar. Pero después el viejito lo... Él se había enamorado, Foncito. Capaz que era la primera vez que se había enamorado. Erika, ahí va la chiquilla, chica. Con la diferencia de la... La chica necesitaba algún cobijo. Y honestamente tenía hambre. Y el viejito tenía con qué mantenerla. Y él se ilusionó tanto. Me cuenta sus cosas, lo que le pasó. Y de ella sí, este tema. Fue inmenso y grande el dolor Que sufrí aquella mañana Comprobé que me engañabas Que me han mentido Tus y besos Hoy sufro tanto por eso Por esa pasión fingida Porque has truncado en la vida La dicha que yo le daba Con el alma yo te amaba Y tu ingrata me mentía Hoy vuelvo Pa' preguntarte Si es que te queda Un valor Para reintegrar Tu amor Junto a tu vida Y mi vida No reincidas con mentiras Y si estás Y si estás Decepcionada Pensar en tres cosas sagradas En amor Paz y esperanza Que un cariño Sin confianza No ha de servirte de nada Y si acaso Te decide A rehabilitar el sueño Yo he de velar Con empeño Por lo que tú Te merezcas Y si hay otro Que te ofrezca Una mejor posición No desprecio No desprecio La ocasión Que te de para la vida Yo como cuota Vencida He de guardar Mi pasión A mis ahijados Les cuento Que ese amor Que conseguí Luego se me hizo Perdir Por cosas Que le diría Fue la aurora De mis días Locura De un gran cariño Con mis memorias La ciño Y la recuerdo Contento Lo mismo Que aquellos cuento Que me contaron De niños Que los cuento Que les cuento Te atrai